buenos días mis amigos buenos días aquí me traje el pitallero pero no es para las pitallas sino que es para la temporada 2022 de las mojarras en este bonito pueblo el platanal o la planta y es aquí que aquí comenzamos y vamos a darle mi toño y grábale bonito y aquí comienza una aventura más de toñito el aventurero y aquí conforme voy entrando por esta bonita calle de este pueblo el platanal o la planta este bonito pueblo lleno de magia aquí para contar una pequeña intro por si no sabían estos datos michoacán proviene del náhuatl que quiere decir lugar de pescadores o lugar donde abundan los peces y así como ya sabemos el significado del nombre de nuestro bellísimo estado no obstante a ello la carpa y la mojarra no son nativas de aquí la mojarra es del continente africano y la carpa proviene del continente asiático así es ambas fueron introducidas a nuestro país por allá del 1950 no hace mucho de ello esto ya lo he mencionado en mis vídeos de pesca cuando voy a pescar con caña y principalmente fueron introducidas a nuestro país por la conapesca y por la inapesca y fueron introducidas para el consumo del pueblo y con ese principal fin fue de que se introdujo estas dos clases de peces y no solamente en nuestro país se introdujeron estos peces sino alrededor de todo el planeta con el mismo fin de que el pueblo tenga acceso a los peces mencionando también que ahora que es la primera limpieza de acá de la presa del 6 que aquí toda esta bonita comunidad se arrima ya la presa del 6 antes de que metan la maquinaria para capturar a las mojarras y a las carpas que ahí se encuentran esa limpieza que se hace dos veces por año y no solamente en nuestra bonita comunidad de aquí de la planta sino que más amigos que vienen de aquí de diferentes puntos se dejan venir a esta que es la primera limpieza de acá de la presa del 6 una vez limpia la presa del 6 se vuelve a llenar y así con el correr del agua más peces nuevamente bajarán desde la cañada de los 11 pueblos desde la presa de urepetiro y desde camecuaro y así seguirá nuevamente su ciclo el ciclo natural de los peces que abundan en toda la cuenca del río del duero aquí de que ya me bajé de la bicicleta y ahora me dirijo para recibir la bendición de la santa patrona de este bonito pueblo lleno de magia la santísima virgen de guadalupe que le estuvieron celebrando la novena para la fiesta patronal de acá de la planta michoacán en el mes de diciembre y que tuve la oportunidad de acompañarlos allí en un par de ocasiones y aquí estoy con el amigo rosendo gil que quiere mandar saludos a quien manda saludos y a todos los caídos están aquí en la plaza cincho y vámonos a las carpas lunes 27 de junio una bonita mañana aquí en la presa del 6 eso es la primera ocasión en que secan aquí la bonita presa del 6 y aquí me vine para las mojarras llegando y haciendo lumbre y vámonos a los tarrayazos porque en la ocasión pasada llegué un poquito tarde verdad ahorita para dónde lo vas a tirar ya cuando está más bajito sale pues ahorita y te encuentro ahí vengo ahí vengo quería empezar este bonito vídeo con mis amiguitos son los que siempre le ponen la chispa aquí que son los que le ponen la chispa este vídeo aquí acercándome al escenario principal de la presa del 6 listos buenos días la primera edición de este año 2022 y aquí anda los compitas ya echando atarrayazos y aquí primeramente viniendo con don peña ese amigo sabe aventar bonito la atarraya echila pues hombre aquí estoy ya me acabé una pila y no la avienta apenas calentando motores aquí estoy en la compuerta de la presa del 6 y vean el remolino de que ya abrieron las compuertas está bajando el nivel del agua cuando llegue el ras es cuando nos metemos al lodo y como les digo aquí primeramente viendo el torneo de atarrayazos ahí está el buen juan allá está peña el chofer chale juan eso y feliz día de tu santo carnalito que acaba de pasar ese amigo sabe aventar buena en atarrayazo aquí voy a quedar un poco a contraluz porque tengo el sol de enfrente a ver que tal salen los atarrayazos y aquí el compita que acaba de sacar una carpa como te llamas carnal? Pepe Pepe que está sacando una carpa como de unos 300-400 gramos pequeña y nuevamente es el turno de juan leves atarrayazo y otro más y otro más y otro más y otro más de Messi que allá anda que salía ya carpa y mojarra pura carpa otra buen atarrayazo del amigo Fernando Peña limpieza en general de aquí de la presa del 6 el lodo y el zacatal dale compilla qué onda con esos atarrayazos de Don Fer vamos a ver qué saca ahorita están saliendo de las dos carpa y mojarra sale la primera y limpias ahí lleva una y lleva dos mojarras dos mojarras en ese atarrayazo de Don Fer y otro más y ahí se ha listo Don Fer para otro atarrayazo más y chile amigo eso ahí esperan hasta que la atarraya baja al fondo que la plomada llegue al fondo para empezar a jalar la red, la atarraya y ahí van las mojarras que lleva mi compita Jorge y se alista para un atarrayazo más y acá está Juanito otra patada al perro chile tío nachos ah no, hágalo esa no, la que estaba atorada o no? no, la que estaba jalando chile tío un doblete de carpas de Juanillo ni que Acapulco ni que Sayulita aquí en la presa del 6 un chapuzón mañanero la primera limpieza de este 2022 son dos al año y esta es la primera que se atrasó por ahí de un poquito más de un mes y allá mis compitas que se emocionaron porque ha sacado una buena mojarra una mojarra que supera como el medio kilo chula de mojarra mira nada más una mojarra como de medio kilo y el Samo que ahí se mira en la escena anda hasta por allá hasta donde agarra la curva el buen Samo que no puede faltar acá cuando secan la presa del 6 aquí para que lo vean sus fans en vivo y a todo color y el George puras buenas eh de que se va a echar un buen dore de mojarras donde agarraste la atarraya? en Atecucario Atecucario, cuanto andan? 1300 1300 solamente atarrayas aquí o vas para otro lado? ahorita no vas aquí si si Aurepetiro no ha sido? no tu papá es que esta esta muy llana la presa sincho puras buenas mojarras en este día que risas ruedas llevas tu pura mojarra o también vas a llevar carpa? pura mojarra casi puras buenas una de las que lleva aquí mi sobrina Adriana la peque de aquí a la planta la que vende enchiladas aquí en la planta mi sobrina que no se quiere animar a salir y hoy que no trajo a mi pequeño sobrino el Osvaldo que siempre se la divierte acá hasta parece que anda en Disneylandia mi sobrino Osvaldo que anda en la escuela Sergio el checo que acaba de sacar una lovina un black bass como le llaman en gringolandia estas bajan de camecuaro estas bajan de camecuaro ese pela lovina como la trucha le gusta andar donde hay la corriente por eso bajan de hecho esas la lovinas esas la lovinas las han este las han sacado hasta en el río nuevo un poco más abajo allá por Soriana y uno de los primeros peces buenos que han salido una carpa eh cuánto andará llegándole casi a los dos kilos esa carpa buena de dónde la sacaste? ahorita contas rayas ahora? de las primeras buenas que han salido es un pez depredador hasta practica el canibalismo comiendo a su propia especie siendo ellas más siendo estas más pequeñas y vamos a ver más tarrayazos y aquí mi compita Oscar que manda saludos para su tío Rogelio y gracias de que dice que su tío Rogelio siempre mira mis videos ahí estás este sirve como filtro son como puras compuertas que aquí hay sirven como filtro pasa el agua sin la basura que trae el agua baja por un tubo un gigantesco tubo y lo que genera la electricidad por aquí para pueblos locales de aquí las turbinas todo eso que se encuentra en la parte de abajo allá por la plaza allá es donde se genera la electricidad aquí esta parte principalmente es como para filtrar el agua para que no vaya a llevar botellas y eso porque si no descompone las turbinas de millones de pesos carísimas las turbinas y acá el Fer que está sacando la atarraya Nachos a quien le dedicas ese atarrayazo compa Fer compa compa Raúl de Agapo me va platicando no tienes compas en el gabacho échale chula de atarrayazos que siempre se avienta acá el amigo Fer a ver internacionalmente famoso de la planta para el mundo mundial vamos a ver que saca un zapato aunque sea Nachos oye para acá llegaron los Reyes Magos estoy viendo pura atarraya nueva una bonita mañana del 27 de junio y que yo traía bolsas porque siempre se ponen la del Puebla con las mojadas y que se me olvidan las bolsas y me cambio de punto de aquí de la compuerta y vamos más hacia adentro de la presa del 6 ¿cómo están? buenos días buenos días ¿si les gustan mis videos? si ¿si vinieron a las mojarras o nomás a ver? a las mojarras ¿cómo te llamas? yo Ricardo Camacho ¿y ella es tu hermanita? si ella es mi hermana ella es mi reina ¿reina? ¿si te gustan los videos? si ¿te vas a meter ahorita lodo? si ahorita que baje poquito yo también conforme voy avanzando y acá más compas parrayeros saludos ¿para quién? para Javi para mi compa Martín el Apache ¿dónde están ellos? ahí están ellos y unos en Florida ¿quién está en Florida? Mariano si listos listos eso échale y suerte y que salgan buenas mojarras las carpas y mojarras que trae acá el compita esta buenota y si y yes verdositas verdositas bien sanitas las mojarras y mandando saludos a mi amigo Diego Medina que decía que quería venir a las mojarras y hoy que fue el día y le salió chamba lástima Margarito acá andamos sigo rolando en mi Ferrari y grabando aquí esta bonita presa del 6 que ya le tocaba su primera limpieza anual la primera de dos de este año 2022 y que la atrasaron en esta ocasión como por tres semanas aquí con más compitas que están acá del otro extremo de la presa del 6 ¿cuántas llevan o qué? apenas van a empezar están esperando a que baje más agua cincho cuando iba a pescar allá al lago de Camecuaro con las cañas de pescar y me tocaba en ocasiones de que cuando bajaban acá a la presa del 6 como les digo el agua no sale a su velocidad normal y esto hace que suba el agua el nivel allá en el lago de Camecuaro no sé que tenía que ver eso pero cuando sube el nivel en el lago de Camecuaro hay mejor pique para pescar con la caña así es y acá mirando desde el otro extremo de la presa del 6 acá más compas tarrayeros que andan y miren de los que aún no he sacado en video los famosísimos mezquites las pitayas las pitayas ya las grabé los guamuchiles solamente faltaban los mezquites y aquí grabando esta escena que el amigo sabe aventar bien lucido la atarraya se le escapó una carpota como más de 2 kilos y suerte y que allí ande todavía mojarra dos mojarritas vean nada más que bonito paisaje acá para la barranca donde se encuentra el puente parte de este acueducto en una foto que subí allá al Face a mi página que se llama igual Zamora Aventurero subí una foto que me tomé aquí del puente en esta ocasión que vine miré una ave muy exótica hagan de cuenta que están viendo el Quetzal nada más que era de plumaje café solamente esa ocasión la pude ver y más parte de este bellísimo paisaje que nos ofrece este bonito pueblo este mágico pueblo del platanal o la planta Michoacán aquí mientras vemos los paisajes ahí para mandar algunos saludos y es que no me traje una lista de saludos así que los voy a estar mencionando primeramente saludos a Fernando Cabrera que él me avisó que hoy se acaban la presa y también para su amigo Fernando Bautista y a David Hernández y a Rodolfo el dentista y un gran saludo a la danza guadalupana de las guarecitas de aquí de la planta y saludos a Rosy Servín Guillén de Canindo y a Leti Zárate y a Gerardo Melgoza y a Reina Medina y a su esposo Javier y para su bonita familia y saludos a Rubí Lozano Razo y a Guadalupe Ruiz Peña y para Lucy Sosa Romero la cueva de la viejita y al grupo coral de acá de la planta y para Sandra Espinosa y para Verónica Sevilla González y saludos a José Piura y a su hija Caterine Piura y a su bonita familia y saludos a Julián Cortés de Romero de Torres y a Felipe de Jesús Zamora y a Lalo Covarrubias en el Valle de Chalco y también a Rocío Pantoja García a Marichuy González en Salinas y para José Hernández y a Chava Reyes y saludos a Luna y saludos a Emanuel en Lomas de la Universidad y a Lulú Tamayo y también saludos a Vero Romero y a Carmen López Vega y para Mina Alfaro y a Mauricio Morales del Guamuchil y a Lorena Hernández y para Araceli Morales Arevalo y a Sonia Gallegos y a Elia Aguilar y para Delfino Pérez como esos videos de pesca y cocina vean acá mis compitas pescando y ya se trajeron aquí el casito ahí está el aceite y ya doraron las primeras hasta papitas también que tiene y esa que va a ser para el caldo cierto? si si es man mire y puede ver la cámara si es man y todos los de la planta un salud para todos los de la planta que se encuentran por allá y de parte de quien? con quien tengo el gusto? Alberto Sevilla Espinosa le dicen en Lapo pues si, ahí para que le lleguen los saludos de parte de usted si aquí estoy con el amigo que aparece ahí en los videos como Jesús Purrón a mi hija Julieta y a Jesús Quexal mis hijos si aquí para que vean a su papá pequeños o ya no están tan pequeños la niña tiene 15 y el niño tiene un año orale aquí para que te vean en el video con las mojarras que vas a llevar para el Dore un buen festín si saludos jefe ahí andamos deja voy pues a meterme en la saludos a toda la racita que nos está viendo de aquí de la planta aquí estamos en la presa del 6 aquí secaron la presa y llevamos media tonelada de pescado y de camarón aquí les mandamos saludos para toda la racita que nos está viendo ahí estamos y saludos de parte de aquí del bus listo carnalito es así tenían que hablar eso deja voy así que aquí vamos a lodo yo no voy a sacar mojarras solamente quiero ser parte aquí de de esta bonita escena de cuando andan los compitas sacando las mojarras si juntaron mojarritas? si? aún hay todavía poquitas en lo que es en la parte de adentro de aquí en la presa del 6 que buena mojarrota miren que buena mojarrota hasta dejé de grabar la mojarra zumbadora aquí para que vean la que agarré ten pequeña como te llamas? mertito es que me da miedo como te llamas? yo me llamo... américa 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 aquí de que se la voy a dar a mi amiguita américa van a juntar todavía más o ya no? pues a ver si... pero de repente salen unas buenas verdad? si la pequeñita aquí que lleva otra mojarrita vamos a ver acá los chavitos a ver cuántas llevan vean tiene pura de este vuelo para arriba como te llamas? Juan Juanito de aquí de la planta? si ahorita yo agarré una como de ese tamaño y se la di una amiguita son las que llevan en esta faena pescadora hoy lunes 27 de junio acá con el compita ¿tienes tumbo o que tienes? pura mano y allá yo veía una red ay ya completaste o... o como va? ya con los amiguitas que se vinieron a las mojarras para que se las echen bien doraditas hoy en este día si llevas buenas? otro compita que trae unas buenas buenas mojarronas que chido eh y es así como meten la maquinaria del lado de aquel del canal tanto aquí en la presa para hacer la limpieza en general para que esto no afecte a las turbinas que generan la electricidad la primera limpieza de este 2022 aquí los amiguitos que parece que andan en Acapulco ahí podemos ver donde están los amigos que andarán midiendo un metro setenta y aquí se puede ver que el nivel de lodo está más alto que ellos casi dos metros y medio de altura de lodo todo eso es lo que tienen que limpiar para que de esa manera lo que es esta planta de energía de aquí del platanal haga mejor su función y trabaje al cien la buena ensartita de mojarras que tienen aquí mis amiguitos de aquí de la planta aquí para que se echen un buen festín acá adentrándome en lo más inóxpito de la presa del 6 y acá anda el güero creí que no habías venido si pues tú eres uno de los de aquí de ley ahorita que te metiste que ibas a sacar un bagre ya no te vi te metiste ahí por debajo nomás que de aquel lado no me meto porque me lleno más de lodo si ustedes aquí tienen donde enjuagarse pero yo no si que bueno que te vi porque ya casi me ando yendo es algo de salir de la rutina del día si para extraernos ahorita que estás sembrando allá en la parcela hay pepino orale ahí está pues la parcela verdad ahí luego para dar una vuelta por en estos dientes que se acabe todavía hay pepino aquí para enseñar el pepino a la gente si listo carnal y suerte y que completes échale así es como ando aquí en la presa del 6 aquí en los chorros del varal y aquí con unos compitas que vienen de jacona y que también ya completaron de las lomas de jacona lo más bello de jacona lo más hermoso ahorita en la hora de lonche y ya llenaron tres botes y si las encargamos a las jefes de buenísimas eh decía uno allá ya llevamos hasta camarones que buenas mojarras ahí están ahí salieron en el video mis compitas mis camaradas don fernando amigos que andan aquí que se venían a las mojarras ahora en la primera vez que bajaron el nivel de aquí de la presa del 6 para limpiarla Aide para que manden saludos saludos, saludos saludos a todos los mojarreros saludos a toda la raza mojarrera de la planta cincho y dice que allá está otra caja dos cajas esas en este día se las he hecho nada un casto de carnitas casi un casto de carnitas casi un casto de carnitas casi un casto de carnitas ahí están pues jefasos saludos y bien mis amigos así terminamos esta ocasión de que secaron la primera vez aquí la presa del 6 y es así que aquí terminamos el video con mis amiguitos aquí en los chorros del baral y uno lejos y uno lejos